En el extraordinario, más de la buena música con Amarfis. Amarfis Amarfis Tú y tú y tú, y solamente tú, haces que mi alma se despierta con tu luz. Tú y tú y tú. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. Amarfis No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren del celo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Y así que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pinta ese color en mi mañana solo tú. Navego entre las horas de tu voz y... Tú y tú y tú, y solamente tú, haces que mi alma se despierta con tu luz. Tú y tú y tú, y tú y tú, y solamente tú, haces que mi alma se despierta con tu luz. Tú y tú y tú y tú, haces que mi alma se despierta con tu luz. La vención es de un hombre que en el firmamento se muere de celos Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Y haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las horas de tu voz y tú Y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Mi alma No mencioné este nombre que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son tan serio Tu garganta es un miserio Y hace que mi cielo mal va a tener hecho azul Pintas de colores y mañana solo tú Navego entre las horas de tu voz Tú y tú y tú Y solamente tú Hasta mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú ¡Epa! Así lo hacemos en Sábado Extraordinario Con Amalfi Y la banda de ataque Je, je Y ya Bienvenido Amalfi al Extraordinario Contento de estar aquí en mi casa Tú sabes que cada vez que venimos para acá Nos dirigimos el sábado de aquí De Sábado Extraordinario Como debe de ser tu casa Tú sabes que siempre eres bienvenido aquí Y más que nos traes una nueva producción discográfica Gracias a Dios La producción internacional salió hace dos meses Gracias a Dios Hay muchos discos que ya se han pegado Ese que interpretamos lo hicimos a dúo con Luis Vargas Y ya tenemos el video Ya gracias a Dios va a entrar en HTV En TV3 en diciembre Así que estamos contentos de lo que está pasando El merengue se está abriendo a otros horizontes A otros mundos Vemos que Fernando Villalona grabó con el Alfa Y acaba de grabar con el Mayor ¿Tu opinión sobre eso? Y si también Amalfi está preparando colaboración con ese mundo urbano Claro que sí Tenemos una sorpresita por ahí Que pronto va a salir Pronto va a salir Para los carnavales venimos con algo estupendo ¿Con quién? Una luz, una luz No, no, no Él me dijo que no lo dijera Pero es el más grande que es aquí de los raperos Si puedes hacer Bueno Uno de los más grandes de los raperos Acuérdate Mi de 6'3 Mira una cosa Amalfi Si pudieras hacer así como un recuento del año Y una síntesis de cómo ha sido ¿Cómo lo describirías tú? Bueno para mí fue buenísimo Fuimos siete veces a Europa Fuimos a México dos veces Fuimos a Sudamérica Fuimos a Centroamérica también O sea vinimos aquí a Santo Domingo también O sea que para mí me fue bien Y yo creo que el merengue a lo mejor aquí se está criticando mucho Pero sin embargo en otros países le están dando un apoyo tan fuerte Que en el mismo México hay como 15 orquestas de merengue Y son mexicanos tocando merengue Una cosa Amalfi ¿Tú votas en la academia, en los Grammys? Claro que sí Miembro de los Grammys desde el 2003 Como productor hace mucho Que estamos ahí peleando con los muchachos de aquí ¿Tú votaste por Romeo? Ya es otra cosa Ya es otro Pero sí a los muchachos que son productores de aquí Que pueden inscribirse en la academia Para así poder votar por nuestra gente dominicana Hay muchos que dicen ¿Pero por qué un dominicano nunca gana los Grammys? Digo, es que hay pocos miembros dominicanos Y lo que sabemos no nos alcanza para nominar una figura Y todo el que sea productor de aquí De República Dominicana Que aplique a los Grammys Que son muy fáciles Lo único que tienen que pagar son 100 dolaritos Y ya Y que no se desanimen Que continúen trabajando Que el mejor premio, el mejor Grammy Es la respuesta del público y el cariño Claro que sí, mira, ya tenemos Con este año que viene vamos a cumplir 15 años Y cada vez que sacamos un tema La gente lo apoya La gente le gusta los temas Así que yo creo que ese es el mejor premio para mí Bueno, es lo que el tamborero le sigue picando el ojo a Jenny Que ella te presente, por favor Continúa en el Rey de los Sábados Sábado Extraordinario La buena música de Amartis Si yo compro un jipetón Es con mi dinero Si yo compro un jipetón Es con mi dinero Y ellos me critican Esos fariseos Y ellos me critican Esos fariseos Déjalo que sufran Esos fariseos Déjalo que sufran Esos fariseos Déjalo que sufran Déjalo que sufran Esos fariseos Si consigo una mujer Que por mi dinero Si consigo una mujer Que por mi dinero Eso es lo que dicen Esos fariseos Eso es lo que dicen Esos fariseos Déjalo que sufran, esos fariseos Si no voy ahora te harán porque cultura es lo que quiero Arrenda ahora porque pintura yo prefiero Eso es lo que dicen esos fariseos Amor, fin, fin, y no mande el ataque Gare, gare, y ya Gare, 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 y ya Culebrita, digan vamos, digan vamos ¿Cómo dice el coro? Déjalo que sufran, esos fariseos Dejalo que sufran, esos fariseos Déjalo que sufran, esos fariseos Déjalo que sufran, esos fariseos Si quiero casa de campo, bocachica yo prefiero Casa de campo, bocachica yo prefiero Eso es lo que dicen esos fariseos Déjalo que sufran, esos fariseos Cuanta envidia, cuanta rabia Que tú me tienes, mejor trabajo Cuanta envidia, cuanta rabia Que tú me tienes, mejor trabajo Si no quiero Johnny Gold porque brugal es lo que quiero Ellos me critican esos fariseos Ellos me critican esos fariseos Cuanta envidia, cuanta rabia Que tú me tienes, mejor trabajo Cuanta envidia, cuanta rabia Que tú me tienes, mejor trabajo ¡Mamba! ¡Cuánto fariseo! ¡Amar, brinquín! ¡Liudas, batillas, ataca! ¡Haz, man! ¡Y ya! ¡Lagarto! ¡Y para mi mano, Siri! ¡Y si ganamos! ¡Liudas, batillas, ataca! ¡Liudas, batillas, ataca! ¡Suscríbete! ¿Y cómo dice elón? ¡Líganos que sufran esos fariseos! ¡Líganos que sufran esos fariseos! ¡Líganos que sufran esos fariseos! Déjalo que sufran esos paniceos Si no quiero Johnny Gold Porque brugales es lo que quiero Johnny Gold Porque brugales es lo que prefiero Déjalo que lucen esos paniceos Déjalo que sufran esos paniceos Cuenta envidia Cuenta rabia Que tú me tienes Mejor trabajo Suéltame, banda Cuenta envidia Cuenta rabia Que tú me tienes Mejor trabajo Si no cuento Johnny Gold Porque brugales es lo que prefiero Johnny Gold Porque brugales es lo que prefiero Déjalo que lucen esos paniceos Déjalo que sufran con esos fariseos Cuanta envidia, cuanta rabia Que tú me tienes, mejor trabaja Cuanta envidia, cuanta rabia Que tú me tienes, mejor trabaja Trabaja pa' que tenga un Mercedes Como el de mi amiguillo Amar, finquen Y nos manden a sacar Y mi logachimbo de Jimaní Y sigue el campo Mi alma ¡Supra!